Es el JC Angel informando que los hijos de Dios estamos comandando y bombardeando al enemigo Únete a este ejército y pelea conmigo, you know, well Ahí vienen los hijos de Dios bombardeando al enemigo Mi cabeza es un arma que dispara mil ideas Las palabras son las balas que destrozan las barreras Mi lengua es el gatillo que desata las condenas, las cadenas hoy son rotas por la fuerza de mis venas Mi canción se ha convertido en tormenta y ahora mi enemigo lamenta haberme provocado Porque ahora mi oración es letal como cuchillo afilado, you Ahí vienen los hijos de Dios bombardeando al enemigo Ahí vienen los hijos de Dios bombardeando al enemigo De cañones se oyen disparos, la sangre que corre el asesino no está encerrado El gobierno no hace nada, está sentado yo de esto ya estoy cansado Como puede ser que en la calle niños mueran de sufrimiento El padre vende droga, la madre vende su cuerpo El rico se desvive por su carro y el pobre está viendo como tiene el bocado Una chica de posición quiere lentes de contacto y la otra en el basurero Busca sus zapatos, una fiesta de cumpleaños en el melico Salazar Y la otra vende su cuerpo en pleno bulevar Ahí vienen los hijos de Dios bombardeando al enemigo Muchos criticaron y hablaron a mi espalda Dijeron que mi talento no servía para nada Pero día a día voy demostrando que con ritmo y melodía Estoy edificando intrusos con pistolas Quieren detenerme con palabras vacías No pueden hacerme frente con lírica madura He ganado enemigos, ya no saben si enfrentarme o dejarme al olvido Ahí vienen los hijos de Dios bombardeando al enemigo Ahí vienen los hijos de Dios bombardeando al enemigo Mi cabeza es un arma que dispara mil ideas Las palabras son las balas que destrozan las barreras Mi lengua es el gatillo que desata las condenas Las cadenas hoy son rosas por la fuerza de mis venas Mi canción se ha convertido en tormenta Y ahora mi enemigo lamenta haberme provocado Porque ahora mi oración es letal como cuchillo afilado Ahí vienen los hijos de Dios bombardeando al enemigo Ahí vienen los hijos de Dios bombardeando al enemigo Chau 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 ch Gracias.